¡Difamados! ¡Nuevecito! Dice el vendedor, recibe ¡Wow! ¡One, two! ¡One, two! ¡Vamos a meterle con clase, Robert! ¡Y! ¡Wow! 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 ¡What's going on! ¡Oh! ¡Vamos a meterle con clase, Robert! Y... E mayoría. ¡Oh! ¡E equation키! Tiendo Tablos Cristina y Quiero disastersin ¡Listo impactos! ¡Bos! ¡Wow! Suavecito ahí. ¡De la Dica importance. ¡Dale ritmo! Dale el ritmo, suavecito ahí. ¿Qué qué? Yo el de la F, radioactivo pa. ¿Qué qué? Júramelo contra tú. Gua, gua, gua. One, two. Ey. Cheque, choco. Yo el de la F, radioactivo. Que, que, que. Cheque, cheque, cheque. Por el mismo Robert. Por el mismo Robert. Wow, 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 wow. Wow, selecta. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. Yo pa' todos los rievas. Todos los que saben de esto. Yo Vigo Pincel. Los Danza City. Yo los llenas entre ellos. ¿Cómo? I got your money, baby. Yo de los taquillas, crowd de los difamados, you know. Hasta el cielo, Vigo Pincel. Que, que, que. Yo quiero una vial como tú. Que camine como tú. Que se vea como tú. Que se vea como tú. Decían ellos, Sibel. Y. Una con estilidad y sabor. Y que se prendan las alzas al vez. Que, que, que. Oh. Tú sabes eso, Robert. Oh, oh. One time. One time. Tell me, tell me. Tell me, tell me. Y. Suavecito ahí. Estamos empezando apenas. Algo basiquito. Pa' toda mi gente que se encuentre en el difamado, tío. Oh. Frío. Y que no huele, que no huele. Tú métele esa brosura, mami. Métele esa brosura, bebé. Oh. Esto es sin descansar. Una tras otra, you know. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sí, tell me. Tell me, tell me, tell me. I want to dance too. ¿Cómo? Oh, oh. I'm on the street on this side. Yo, Amy. Yo la pongo tona y shorty. Vigo bien sale. Que, que. Oh, oh. ¿Cómo? Y loco, creepypala. Tenemos popes pa' final a la partida. ¿Y eso sí, ve? Pa' todos los gatos, pa' todos los barrios. Yo pa' toda mierda que saque su vaca aquí en el difamado, you know. Que te matan de todas formas. ¿Cómo? Dile que te lo he difamado, oíste. Y que no jodan con la. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, oh. Que todos me saquen la. Y al aire que suelten dos. Te suelten dos. Te suelten dos. Te suelten dos. Que. Oh, oh. Fombo class. Monteme en tu corazón por lo que eres. Si en la calle tienes banda y bachilleros. Yo José David. El pequeño difamado, you know. El dueño del fucking negocio. Radioactivo. Radioactivo. Que. Robert. Robert. Que lo como yo. Ey. Y te deseo tanto como sueño. Dedícasela, dedícasela a ti. En la radio tus son favoritos. Tu millas, tu millas, yo te sigo. El postrello gritamos. Que. 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 Que le. Por el mismo Robert. Sin descansar pa. Sin descansar. One side. Que. 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 Y. Que. Ese bebé que te desveles. Te da una llamada de infieles. De la bandida. Si yo. ¿Cómo? Sigo. Bombo. ¿Cómo? 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 Mis despechos y mis huellas, en una botella. Por ella. Bombo class. Mi mujer, mi mujer, pero yo no bombo claza. Dice así, ve. Un millón. One side, one side. ¿Tú estás listo, Robert? ¿Tú estás listo? One, two, three. Hey! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tú y yo no podemos estar juntos. No, 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 ra, 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 ra. Tú no estás. Cómale, cómale, cómale. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura chichi. Qué locura. Ay. Tú y yo no podemos estar juntos. Yo puto taquilla. Radiastimo. ¿Cómo? Metele mente, metele mente, baby. Ey. Y tú por allá. Todos los manes nos difomados, nos portamos bien y no. Ja. Metele. 1, 2. Qué, qué. Ese culito. No, 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 no. Cómale, cómale, Robert. Y. Vamos entrando en calor, mi rey. Vamos entrando en calor. Morro section. Ahí, ve. Suavecito. Y. Me mata yo. Me mata yo. ¿Cómo? Doy que me la juego por tiempo. El barrio foco. Yo, Kevin Enrique, difamao, you know. Radiastimo. 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 Yo, señora negra, radiastimo. ¿Cómo? Yo, tú me gustas. Tú me gustas bastante, baby. Dedícase la paz. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay. Hay un party después de. El party. ¿Qué se llama el After Party? ¿Con quién? Yo, moñiño. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Ay. ¿Qué? 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 Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Yo, José Daniel. Adiós, Adiós, Adiós. Aló. Me llamo Cristina. Uuuuuuuuuuu. Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina. Yo, Marquito. Señoras y señores, eh. Y. Suavecito. Este es pa' todas las fucking tropas. Elifo más, you know. Este pa' que tú lo mene aquí en el Burmire. Y. No la suelten. Dale suavecito ahí. Suavecito. Dale ritmo. Suavecito. Dale ritmo. Suavecito. Dale ritmo. No la suelten. Haganla por el chicote pa'. Dale. Dale. Yo no, yo no, yo no sufrir One time Y dale un dos toques Toma ya hasta algo pa' perder el boca Y dale un dos toques One time, one time It just is a winner mami Aquí vayamos, sufre de pena, bien lo quita pena ¿Cómo, cómo? Marabona, Marabona, Marabona Semislepe que sí, ven Marabona, Marabona Marabona, Marabona Ope, 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 ope Lo máximo respeto, sí, ven Y Batman, all dance with me Wow, selecta Aditon Plink, al B.E. Métale los bombazos, Robert Métale los bombazos, mi rey Esto es pa' que llamené Esto es pa' que llamené aquí en el limomado Y vigo mis fueras todos los que nos copian, you know Oh, oh, y suavecito Dale ritmo, mami Dale ritmo Dale ritmo Eh, eh, eh Wow, wow, ajá No, selecta Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, no, baby DJ Wow Esto es pa' que ya no se pare Esto es pa' que ya no se pare, you know Ha, ha, ha Ni sé adongi na ki, adongi na ya, adongi na ya, chua gala Topina is met me comi na ya, chua gala Adi walkin, goni na ya, chua gala Yo, Robert Oji no, cum in adio kie Dale bien Métale buen Métale gordo Métale le hoy ron Que, que Rock y tongue, rock y tongue, mami Rock y tongue Rock y tongue Y Orlandito Murano Yo saludo a la primera dama de la lucha y digo, digo a Vincent. Yo la fucking maldita, barrandera, radioactivo. Oh, 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 oh. Yo la herencia, el Cero May, dímelo pa. Cero fucking hipócrita, está un activo. Eso ya no es como se hace Robert. One time, mi rey. ¿Qué? Fuera luces. Apágame la luz del infomado. Apágame la fucking luz del infomado. Que lo que viene no es acto para menores de edad. ¿Qué? ¿Qué? Tu menera ahí. Ahora el de la F, menera pa. Suavecito, suavecito. Dale ritmo ahí. Dale ritmo, dale ritmo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Se le está. Ra, 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 ra. Pulo, pulo, cómale, cómale. Y suavecito ahí. Oh, oh. Muy buena, muy buena. Dale mami. Si churita ahí. Yo el me estaba brevi, radioactivo. Yo que hice mini, mambo, radioactivo. Cómo, cómo. Oh, oh, oh. Yo no fui Tony Dax D'A, yo a Broky Broka. Yo no fui Frank Otafuhtie, yo a Broky Broka. Yo no fui Frank Otafuhtie, yo a Broky Broka. Yo a Trapi Polka, yo a Trapi Polka, yo a Trapi Polka. Yo a Chichito. Yo a Lucho Boy, radioactivo pa. ¿Qué? 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 What time, Robert? What time. Y suavecito, suavecito. Dale ritmo, mami. Dale ritmo. Suavecito, suavecito. Dale el ritmo, esto es pa' que se cansen, esto es pa' que ellas se cansen, aquí en el fucking informado y no, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Angelina, Angelina, de culo me tempecha, tu corazón es cuando viva, la verdad es lo que tiene, wow, bocla, que, 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 come on. Dile a tu mai, que yo soy tu pai, los difamados son el style, que si siempre tenés humillame como el hizo tu pai, entonces háblale que como yo no hay. Dile a tu mai, que yo soy tu pai, rico po' yo es el style, que si siempre tenés humillame como el hizo tu pai. ¡Ajá! Back in the days. Esto es el bono. Boom, boom, clap. Back in the days. ¿Cómo? ¿Cómo? Y cada vez que te sientes a reza, cada vez que se siente a reza, te sube tu famado. ¡Ja, ja, ja! Y tú te demoras para contestar. Todos los manes le matan a la pasión de una vez, seguro. ¡Ja, ja! Por ley. ¡Como! ¡Oh, oh! Y dale. ¡One time, Robert! ¡One time! ¡Dale mami ahí! ¡Dale mami ahí! ¡Y! 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 ¡Tenido! ¡Y! 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 ¡Ay! Oh mi reso, mi reso, oh mi reso. basna, rad, rad, Dom. Bien. Ey. Me chiffella. Fára, rand, rap, go, cómo again. � MRMO EL RAB 요� Like a ver. me chiffea. g confidentiality. Me chiffea. Me ve raquera. One time, one time Oh, oh Vamos a meterle con clase, Robert ¿Qué? ¿Se sirve? Y Ponme la meña a ella, Robert Ponme la meña One time, one time ¿Qué? ¿Qué? La pusa Yo ya fe Yo que hice el charri Radiativo, pa La pusa pica La pusa pica La pusa pica ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se debe, Robert? Por ley, por ley One, two ¿Qué? Oh, tú estás con el viejo y tú pa' en mí Tú estás con él y tú piensas en los fucking difamados ¿Qué? 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 Robert One, two, one, two Ahí Estoy con clase, estoy con clase, ¿sí, ves? Y Yo, hermano, back in the days Back in the days Estamos recordando Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo, todos los que saben de esto Todos los que saben de esto, sí, ves Y ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Yo que dice toda la tropa de River Media y Alta Plaza, you know Radioactivo Dándole como cerebel, for late ¿Qué? 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 Ey, eso es lo que a mí me gusta, Robert. Este es mi fucking artista. Fucking New World Bass. Free by Scottel, you know. ¿Qué? Dale ritmo, mami. Dale ritmo. Suavecito, ey. One time. One time. ¿Qué? ¿Qué? Suavecito. Suavecito. Ayala. Boco, tú vienes feo, baby. One time. ¿Qué? Bombón de la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, pero esta me la tienes que repetir. Todos los manes del difumado que saben esto. Todos los que se acuerdan de esto, ¿síbe? El fucking gasa. ¿Qué? 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 Yo lo que buscamos, yo no y yo lo que buscamos. Radioactivo. Yo, yo no boz able to guess me down. Yo, yo no y yo lo que buscamos. Yo yo, yo soy Felipe Urriona, you know. Yo, yo. Yo Felipe Urriona, you know. Yo que lo que dice Gongi, Anthony. Yo yo, yo, todo mi gente para acera, you know. Toda la gente que siempre es polla. Que hay una hippie que la muerte me daña. Yo lo que hice toda la gente mañanita. No hay fucking ghetto. Yo Christian. Yo Alejandro. No hay radio activo. Tu zapada. Yeyane. Yo Reyniera Buaricio. Big O B Salma. Fucking brother. Y la agarro en la cintura. Yo difamándome mis dedos. ¿Qué? 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 Yo que amé. Quieta. Y media lanela, la tarifeta, la boneta. Y cobramos la vuelta y te mando a hacer las tetas. Tieta. Si no, ya lo vio. Y a la dieta. ¿Quién metió las mercas? Yo en mi dieta. Yo que hice la Fula Martínez. Dímelo, mami. Y yo la doncella. ¿Cómo? 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 Que nuestra relación sigue en pie. Que lo nuestro no es recién. Quiero tenerte bien, mami Carpenter. ¿Qué? Yo creo. ¿Dónde el fucking hay allí? Comprado con palas. ¡Drapa! El bloque se va de fresa, pa' seguir con la marea. Mata a sapo, busca el tro, pa' mordaza como tato. Y al satélite ha marcado un berraco. Y gatilleros a la marca y percuta. No le meta el pecho porque le suñe hueco. La ruta es la nuca. Arrancale la peluca. Todo chata tiene la mente bien bruta. Ponte la pancara de guerra, Robert. Ponme la yemenia, Robert. La gente quiere corriche, Robert. ¿Qué? 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 Ya no tengo que correr. Me compré en mí. De 32. El proveedor con acelerador. Ya no tengo que correr. Me compré en mí. Ya no tengo que correr. Ya no tengo que correr. ¿Qué? 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 Y back in the days. Up, 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 up. One time. One time. Dale ritmo, Robert. Y suavecito. Suavecito. Y hoy allá en el decorador. Digo Bissell. Informado de fucking mistakes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Celeste. No, 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 no. Yo por eso soy allí. El fucking chamaco. ¿Qué? ¿Qué? I get away from the back. Do you understand? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eso ya lo sé. Primero llora tu familia. Eso también lo sé. Eso yo también lo sé. Y, 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 y. Rata, rata, rata. Perdón, mamá, si no cojo. Pero tu hijo es bien chocoso. Todos los elifamaos son bien chocosos. Jaja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Y siempre fue ilegal. Déjala correr, robo. El negocio ilegal. Yo quiero que todos mis entes elifamaos aquí la canta. No, en la. ¿Cómo? 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 Porque como tú no se respeta. No estamos copiando perra. Y ella gritó. Y con silenciado. No se oye nada. ¿Cómo, cómo? Y Morelito por la chucada. Si traiciono la sangre, ahora sangre derramada. Yo qué es lo que dice Marlon Graffi. Rayo activo. Yo el show. Yo el show. Yo qué es lo que dice Gato hasta Santana. Santa Rosa, yo no. Digo que es él. Yo soy. ¿Cómo? ¿Cómo? Una reacción. Regla de 30 para enseñarte la lección se rompió. Yo Jessica. Digo que es él. Y poco de todo. Yo Robert. Ra. 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 Que fucking maleantería. Nice, nice. Y ese dice así, ven. Pero qué maleantería. Si en el infamado lo pedían. Pero qué maleantería. Si en eso lo pedían. Y a mi gente complacía, pero... Ra. 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 The fucking combination. Así, ven. Y... Nos fuimos pa' la playa. Si desmayara. Nos fuimos gratis pa' la playa en el infamado. Ra. Ja, ja. Tenis de tublo. Si desmayara. Aterriza de plum. One. Two. Y... Suavecito. Suavecito. Dale ritmo ahí. Dale mami. One time. One time. One time. Ponte en posición. Que. 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 Y... Rungito. Rungito. One time. One time. Que. 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 Ye. Hey. Bombó. Clás. Ella no puede tener a su tonto. Preso. Si sabe que los manetes tienen un queso. Te juro que me dio la culpa a la cariña. Que. Fantasías con. Bombo. Clás. Yo la nana nilma. Asal fuera. Radiativo. Video. Two. WOOOOO TOKI NI RENZ TURN ME ON TURN ME ON MÉBECO A LÍGUEZ EL PUTO NO TODO MI ESTA QUE NO FUCKING APOYA FUCKING COMBINACI YO DJ ROVERY NO CHINO PLATA EN EL MAIS FITURI NO FUCKING DIFOMADO QUÉ 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 NIKI 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 ASÍ VEN Y, oh, my name is Nicky Nae. Hey, boom, boom, boom. Ayala. Eso es lo tuyo, lo miro nuestro, Robert. Hey, hey, hey. Hey, got it, got it, got it, got it. Boom, 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 boom. Tell me, tell me, tell me. I understand. You want me, but you say you have a man. Then me reply and tell you that there's nothing bad. Can't look. When I worship the bunch, you walk on. Cause I see no one in love in front of me. Por ahí vivo. Todo lo que se acuerdan de esto. Todo lo que se acuerdan de esto. Yo soy bache. Yeah, 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 yeah. Ready, so you start now, yeah, 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 yeah. One time. Veo, man of Batman. Celesta, 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 celesta. Veo, man of Batman. Man of Batman, man of Batman. Dice así, baby. Man of Batman. Yo, manch ¿Cómo? Oh, no, no, no Decía el bandan así, ven Y está dedicado pa' los Que están preguntando ¿Dónde está el hijo malo? ¿Cuándo va pasando? ¿Qué? ¿Qué? Este es pa' que tú lo agarres Lo agarres por el chicote Llegó tu momento, bella Pote Moro L Ven a lo ahí, suavecito, en una sola bailosa Suavecito Dale el ritmo Suavecito Hasta abajo Dale el piso ahí Suavecito Una tras otra Este es si fucking descanso Yo, Robert 1, 2, K Oh, ra, ra Gracias ¡hhh lists Sí, ven Sí, la Sir 3 Pero ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 Yo para todos los que saben esto. Yo quería que China viste igual, diga lo que sé, bro. Yo me vi con chones, radioactivos. Y tú, tí, 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 tí. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Que siempre censura. Rap. Mucho, mucho lipstick. Mucho, mucho ice cream. Y, baby, someone sugar. El otro día llora. No llora tan culpable, radioactivos. Con mucho, mucho lipstick. Mucho, mucho lipstick. La playa de los fucking Corinthians. ¿Qué? ¿Qué? Y no creemos en nadie porque tengo tatuajes en la nuca. Siempre camino con los tipos amados. El estilo de nosotros te preocupa. ¿Qué? Ra, ra, ra. Ni nadie se escapa. Ni tú, ni yo, ni él. Ni el otro pelo. Ni nadie se escapa. ¿Cómo? El futuro? Es normal por su vida que noНу herman. podés 절대 se peления. Ni tú ni yo ni él. Ni el otro pelo. ¿Qué? ¿Qué? Suavecitos. Dale piso ahí. Suavecito, mami. Dale piso. Suavecitos. Es de pa' que tú la menees contra el asiento del bug, así ven. Esa quieta luna, esa quieta luna, esa quieta luna. Esa quieta luna, esa quieta luna. Dale ritmo. What's up, Robert? Arrechera, Robert. Esto es lo que a ella le gusta. Esto es lo que a ella le gusta, así ven. Esa quieta luna, esa quieta luna, esa quieta luna. Esa quieta luna, esa quieta luna. Tú eres mi amiga, pero a veces me controla. ¿Quién dijo que lo amigo? Donde era verdad. Ella siempre me equipeaba. Sin dios, pero después de esto me hagan amastar. Jaja. Y esa luz es para ti, ven. El Papo Truck. Infamados. Sientan la presión. Yo el f***ing infamado, sientan la f***ing presión. Yo el Papo Truck. El f***ing Patron, you know. ¿Cómo? Hola. ¿Y cómo estás? Quiero verte, parce Rita. ¿Qué? ¿Qué? Yo ahorito quince. ¿Cómo? ¿Cómo? Poco una loca. ¿Lo que me dice usted? ¿Qué? 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 Este es mi versión favorita de gana. Dice Maito Auerasíbe. Andes con las gangas, bandaí solo. Yo siempre tengo encima todos los accesorios. Soy leyenda como Tupací Notorio. Yo voy a hacer millones como un repertorio. Escucha esto, escucha esto, esta es la letra. Yo soy una margarita. El que he sido del equipo que perdió mi baby No está aquí y en cinco se nos sienten, no vigo pincen Con todos los que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mingos Todos quieren verse como el fucking informado ¿Qué? 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 Por eso es que ya ando conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo la princesa de sapo? Marca duro, pa Suavecito, suavecito Ey, Robert, a mí me gusta esta vaina, pa A mí me gusta esta vaina, pa A mí me gusta esta rechera ¿Qué? 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 Dale ritmo ahí Dale ritmo Suavecito Dale ritmo ahí Ey Yo el de la Efe, radioactivo, mi rey ¿Qué? La van a vivir Ellos la van a vivir de la Efe ¿Cómo? Dile así, mi rey ¿Qué? ¿Qué? Nunca la van a entender Están tocando su la voz, porque explica Cuanto se quiera que llegara lo dejamos a la light ¿Dónde están los madres? ¿Dónde está la light? What's up? What's up? ¿Qué? Oh, eso es lo que me gusta La, 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 la Yo Diego Dile, dile Como en una noche, tú es una dama Yo Karol Giselle Digo que se viene Sigo jugando a Pepito ¿Qué? ¿Qué? Yo Maciel Quiroz Digo que se viene a Pepito Él le ve so much ¿Qué? No me tiembla la mano Yo super estudio para la mañana Quiero que los niños salvos Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó One time One time Nene se acaban de na' Yo moringa Yo beba Ahora lo que yo no sé Yo que este chino es true Dímelo Dixon ¿Qué? Los voy a poner a correr Los están respetando al bebé Dímelo Bobby ¿Qué? 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 Nadie nos va a quitar el fucking rango Dime si a la chonca va bien Dime si a la chonca va bien Yo yo chua Yo chacalacima Yo que estoy siendo los fucking babies Yo rique de ellos Yo que los garices pulos Yo moro Yo necesito Yo que estoy llorito Relativo ¿Qué? Ey Y solamente siente el perreo Que ella está frente al bebé One time One time Yo Robert Desde que estábamos Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo que hice todas las tropas En las taquillas 507, you know Yo DJ Lion Yo DJ Emple Yo DJ Cico Yo DJ Choco Mati, you know Yo que hice DJ Jacob Radiativo Toda la fucking taquilla, you know Yo que estoy siendo el ser Que se llame de la noche Yo Robert Y me siento cuando está bubando sola Yo DJ Nodis Y me voy a ser bien Yo silencio y me ¿Qué? ¿Qué? Robert Oh, celeste, celeste Ra, 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 ra Tell me, tell me, tell me, Robert Tell me No, no, no Ponte esa ya allí Ponte la fucking máscara de guerra, you know Yo creo en el amor, pero no es lo que sientes Y que lo digan para mí No es suficiente Yo Rodríguez Meriz Y... ¿Qué? 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 Quítate, yo no le fallaron esta puta pa´l desquilo Hues en maíz, todo bueno, sí, ve Ey, ey, ey ¿Cómo? ¿Y quién sabe? Yo hoy quiero desearos un feliz cumpleaños Yo Michele Y go be self baby Nos cumpla mucho, manioño Salga, tío, mami ¿Qué? 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 Yo Cari Yo Mairelia sí, ve Imagínate encima me. Ah, fuck it today. Fuck it today. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Aquí comienza mi mundo, yeah. El estudio termina. Una noche llena de un millón de dos. Yo dije Amy, dije Alice. Yo Armando Buciniani, you know, radioactivo. Yeah, yeah. Light grow. Hydro. Nice grow. Y rock and roll, baby. Que, que. En el difamado si ven. Y yo no tengo. Como, como, como. El difamado a ti te puso bonito. Como, como. Ay, yo el tel de la jefe. El difamado lo puso bonito y se el. Como. Que, 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 que. No, oh. Me che, me osake. Que, que. Oui. Al día, mi amor. Como, como. Shadow Paco. Yo presto, no lo van a ver. Yo a DJ Robert, puto Prada in the mic. En el fucking de papá, you know. Por ahí me aventuramos. ¿Qué? Que, que, que. Disasivez. Whoa. Hey, no. Ya pa' dai, me. Rico Paeda. Te no' make me. A son pa' y va We no agree, we no need a beat It's back in the day ¿Qué? Y ya no Yo la rebeliza Yo la tropa de Somalia Sector Cinco ¿Qué? Y no pa' y va Yo Togito Dio de la Alexander Y la tropa de Somalia Yo DJ Basta ¿Qué? ¡Oh, te electa! Me ya quita Métale con picante, Robert ¿Cómo se debe? Por ley Si grita Que los vecinos enteran Yo flow violento de la casa De uno Llorien a tan herpes ¿Qué? 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 Back in the day Robert ¿Qué? ¡Ey! Yo pop pop rock Tú estabas en estos tiempos, mi rey Tú estabas en estos tiempos ¿Tú te acuerdas? ¿Qué? ¿One? ¿Tú? Robert Yo I remember don't say, BUMBO CLAP Me and mama fed was a big piece of fuck Me never lied, babe, and my ear never come when Hey, hey, hey I will up the job, I'm sinning, you will up the yard Yo, Lucido, let's care for Ronald, you know Yo, Tivo, yo, Selena, yo, one in your eye Yo, Iban, Jessica, Noah, get, get Here comes another coach, man, president of Hochi, man Fasten in the coaches and never eat sushi, man Oh, tú vienes feo, baby Tú vienes feo, no, baby BUMBO CLAP Yo, Demian, Demian, Demian Yo, DJ Aldo, el gato de la tropa Tracy Panda, yo no Yo, Alexia, Daniel y David Yo, Marquinhos, big or big friends Dices que no te quieres en nadie Que tú ya no crees en los hombres Unión masiva Diz así, ve This is J.F. J.F. You know the flow We need you Dices que no te quieres en nadie Que tú ya no crees en los hombres Que tú ya no crees en los hombres Pero todos nos son chicos, la vez Dices que es mejor estar sola Ay, tú estás sola aquí en el infamado Sométele al de la F Ja, ja No, falla, tú estás casado Ja, ja Ja, ja Imagina Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, imagínate, Jebi Inventamos todas las voces Hasta que el cuerpo se canse ¿Qué? ¿Qué? Si vuelve Bombó, quila Que no se ha caído Yo en este Antonio Digo, voy a ser mío Lo que no me queda se devuelve ¿Qué? ¿Qué? Yo chino un zeta Eres su zeta One time Mami, deja el llanto Yo ya hice un set Tengo otra pa' me quedarte tanto ¿Cómo? Y no sabes cuánto Y aunque eres la cadena de mi One time, ropa One time ¿Qué? ¿Qué? Quiero que vuelva a Perú No, pero, 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 pero No soy un boomer, ah, no Que lo tiran, herrer, esa mami, no Yo vivo de la cajón Yo Rosmi Yo que dice Yair Yair Antonio, vengo a mi ser, my brother No soy un boomer Yo chilito Francois Alca duro, pa' No colma ningún vacuaje ¿Qué? Uuuh Mi padre de policía se duro el papel Huelo a marihuana Pobre de ustedes Te pago un par de dolas Y paso los retenes Ponte simpático, Robert Llega a ti, tu ser Yair, vengo a ti, tu ser Yair, vengo a ti, tu ser Lo DJ Chino, Pity White Hasta Chiriqui ¿Qué? 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 Dices que estás enamorada Y que vas a casarte Y estás ilusionada Yo me mantendré nada Porque tú y yo sabemos que yo soy el pesado ¿Qué? No digas mentiras Y plantas cosas mías Diciendo que me la paso llamándote todo el día Si a ti te tiembla la rodilla Y al escuchar mi nombre ya va Y... Yo difamaba de mi ¿Qué? 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 ¿H是我 solo especial? ¿Quién salen de mi La púrpate de golpe, Ph.E. ¿Quién salen de mi Drape de fuerza ¿Qué llevas mejor esas agresiones? ¡Méselo picante, Robert! ¡Méselo picante! Y alerta Tiempo de bash men Tiempo de bash men Yo papo 3 tu te guarda de esto Ja ja Big baby This one is called love by my Spongebobla I really feel so nice love sponge I don't wanna let you go Let you go let you go Ey Ah Después que lo hicimos en el informado Nos fuimos pa' la playa Radioactivo Tú eres mi chirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Juntos al frente de él Yo es el Chewi Big baby cell Yo quiero que dice el gasto Radioactivo Le bajo el agua sino encima de la arena Yo es el Zeta al intruso Big baby cell my fucking bro Oh Tonte feo Robert Tonte feo Robert Yo Valeria Qued Quest Qued Qued Aquamo Oh Aqu 입 vamos manejando con elegancia en el informado Esta baida con elegancia y con clase Y Yo Diana Nismet Y BBC Wow, Celesta New York City And the fucking Kingstop Yo Robert One time Yo Robert Ellas quieren baturrear a los robos Why me crack it, why me roll Why me crack that soul, it's more than Superman Crack that soul, it's more than you Crack that soul, it's more than you Aquí en el difamado, así ve Now watch me whip, whip Now watch me nana rock Now watch me whip, whip Watch me nana Now watch me whip, kill it Watch me nana Now watch me whip, whip Watch me, watch me Watch me, watch me Watch me, watch me Oh, oh, oh Yo Alan, Vigo Biscel, bro Watch me, oh, watch me Watch me, oh, oh, oh Do the stanky lane Do the stanky lane Do the stanky lane Yo Robert Vigo Biscel Do the stanky lane Tonde simpatico en mi rey One time Bish Bish Rani Bish Rani Bibi Pastillaje Robert Oye mi bebe Yo tu tienes tu botellita de agua Yo traje la pastilla Esto que yo siento Este el momento Donde a quien me han difamado No comenzamos a pastillar Ay 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 No actos penores Ajá Pura gente con criterio formado Y usted mírame Ey Oh 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 Soy Aswani Bibi Bicel Yo quiero Bicel Roderick Tommy este es Mañanita Bibi Bicel Y Tal vez Quisiera estar Hacemos conmigo No eres tu La cara de ser Y también eres tu Llegó tu momento Llegó tu momento Oye la Quinterito Llegó tu momento Lo oye Mi Oye la Quintero 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 Ya va Cosame la Guintero Adóminos Oloba No se baila paso a paso, todo lo que se huele de esto, todo lo que viene de los tiempos es boulay, yo ay, que, 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 todos los fuckies nos hará así, Bridget, Bridget Bull, oh boy, Bridget, Bridget Bull, que, todo el mundo con la mano arriba sube, todo el mundo con la mano arriba, que, obviamente, también la gente puede adoptar y todos los que hemos alignado en el campo ¡Cantilés! ¡Mény, tu no se le pasa de mi alaita! ¡Ey! ¡Pues tiramos paso que es intro robo! ¡Ah! Yo que hice los tíos Yo Cash Money Song Crew Yo Cholbox, Rini Combi Digo Binsay, gracias por el apoyo ¡Como! Yo la mini Y Sweet, 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 sweet Yo JPE Edition Que? Que? Ruben, Ruben ¡Ah! ¡Selecta! ¡Raa! 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 Hasta Colón, Robiguit Haciendo el trabajo como Cerebe ¿Esa sí ve? Robiguit, Robiguit, Robiguit ¡Que locura chichín! ¡Que locura chichín! ¡Que locura chichín! ¡Como! Tienes 18 y ya tú estás grande Y todavía tú quieres Que locura chichín me tienes pa' tanto hombre Entonces tú no quieres lo que tú quieres Yo no quiero problema con tu mamá Que demencia se hace llegar a enterar Yo, yo, esto miente de los documentos Todo miente alto del ángel así me Pa'l choque, choque, choque Ya vamos pa'l choque No, no, ve One time, one time, one time, one time Yo moría por ti Tan tóxico y vi lo permití Las noches son raras Mintiéndome a mi mismo hombre Y pásame la botella Voy a beber en el nombre de ella Pásame la botella One time, one time, one time Yo Gabriel, vivo Vicente El fucking picante en la casa, you know Y ando soltero, esquí Y en el libro donde voy Agüete el aire, robert Nunca lo entendieron Y tampoco se la vamos ni a explicar Oye esto Corriche, me diste Y para los que andan soltero, aquí Y en el libro donde voy Por si la mosquí Ya se acabó la pelea de él Y los gachoski Soltero porque quieres Guete Guayno, guayno Guayno, guayno 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 No, 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 tú eres listo, ¿qué? Tú eres listo, ¿qué? Díguan más así, ¿qué? Díguan más así, ¿qué? Vájate, tell me, tell me, that one Tengo two you two rich Tengo two rich ¡Y! Vamo' entrando en la sección que me gusta Eso me gusta, Robert ...¿qué? ¿qué? Da la la... ¡Bumbo, clap! No me pides paso, ¿síbe? Con un huevo, mano, no más Los remas... ...dale show de la Fille, llena Dale Flem, dale Flem Fies down ¡Si! ¡Ay, show de la fia! ¡Ay, show de la fia! Yo que hice el party ¡Dú, guay! ¡Ay, show de la fia! ¡Ay, y namens kienté! ¡Ay, dangotas a la lindices así! ¡Yo, Robert! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Op, oh, oh, oh! ¡Way through the blast, 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 blast! ¡Hit me, hit! ¡Generable, generable! Yo vengo a mi usted, yo miento, monthe Kolla JenaVan JenaVanz, JenaVanz, JenaVanz JenaVanz, JenaVanz JenaVanz Dígame usted, son miente La Rama que? ¿Qué? ¡inä wo, oh, oh! que nada BATMANée ¿Qué? Yo miento de Juadilla todos los que dan el apoyo como se留na ¿ ya no? Y nobody diga Yo la chunita, vigo que está el bebé One time, one time, one time ¿Qué? ¿Qué? Oh, tiempo de misión imposible Yo a Yelis Ay, como me gusta Robert One time, pa' meter el agua ahí o qué Pa' meter el agua ahí o qué Pa' meter el agua ahí o qué Habla claro Robert Meter el agua ahí, pa' fe Love it, love it ¿Qué? ¿Te lo creíste? ¿Qué? 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 ¿Escuchá esto? Nos copiamos Siempre y nos vamos así, ven Oh, 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 oh Road to bar, road to bar, road to bar Rock your body, rock your body, rock your body Rock your body, rock your body Downsambling me send a one-yard gun clear Edgy and us, and you never hear Scam to me, here outside here with you Over here, over here, over here Over here, over here, over here Over here, over here, over here Yeah, one time, two time Break it down like a shirt Centurita, Centurita Clap it for me, pokey position my girl This is short man Awoyedite 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 One two, one two Chigalem, wa chigalem Wa chigalem, baby Chigalem, chigalem Chigalem Dao, two, baby party, chigalem Ay, Arrechera, Robert Ja, ja, ja De Matri, De Matri Mírala como se menea aquí en el difamado Mírala como se menea una para otra, si ve Dale vievi Quiebra Cinturita Quiebra Cinturita No te canses No te canses ¿Qué? 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 Arrechera, Robert. ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que me gusta, pa. Ay. Menejala. Oh. Estoy tirando pa' saca dentro de Robert. Coño, coño. Sé que quiere. Difómalo de Miss Day. By Gino Prata. DJ Robert. Radioactivo. Coño. Yo pa' potro. Yo el de la Efe. Radioactivo. Coño, coño. Coño, coño. ¿Qué? 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 We no wife with nobody. But we respect everybody. To' lo que se wanna meto. To' lo que venía en este tiempo. Si ve. Yo boy, yo wanna na we. Yo boy, no wanna na we. Yo boy, no wanna na we. Yo boy, no wanna na we. Yo. Yo, Robert. Yo. 2 2 2 2 1 2 1 2 Yo el curso en music Migo tú, suel me a fuck no Que? Que? Ahhhhh Suavecito Vamos terminar mis con el arrechera ¡Difómalo de misterio! Ellos quieren terminar de sudar, Robert. Ella me está diciendo que ella está cansada. ¿Quién ha difomado? Ella está cansada. No aguanto más plena. Ay, ay, Macarena. Ay, Macarilla, Macarilla, Macarena. Ay, no, 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 no. One side, one side, Robert. One side. Ay, Macarilla, Macarilla, Macarena. Ay, Macarilla, Macarilla, Maca. Ay, Macarilla, Macarilla, Maca. 1, 2, Macarena. Ay, ay, ay. Ah, celestas, nah. Woo, yeah. Woo. Estadina también me gusta, Robert. Now rappin' Motorola in the track. Oh, hunnys double motor game. Yo, Jevi. Tu quema. Oh, oh. Vigo, Vizela, todos los frenes del infamado. Todos los que copian difamado. Todos los que siempre se mantienen humildes. Todos los que siempre están activos en el infamado. En el bus de la vaina, si ven. Ah, este paio, así ven. No, 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 no. Obligado. Ponte Saiyajin. Yo el infamado. ¿Qué? Los papos tron. Esa es la F, ¿qué? Que mi macho que Scarface y mi copa. Que Jason mataron al frencito jugando PlayStation. La firma, ¿qué? De mi propia rebeldía. Saqué la Spanish version. Ah. Que se tosió. Le dedicamos a caso. One time, one time, one time, one time, no. No se hable mucho en esta joda. El que la hace solo tiene que a tres veces. Cedir. Dicen que yo quiero retirar. La, 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 la. Y que el diablo lo bese siete veces. Pa' que vean cómo se hagan los peces. No se hable mucho en esta joda. El que la hace solo tiene que a tres veces. ¿Qué? Dicen ellos que van a tirarme. Que no van a poder con el infamado. Que solo dicen pa' intimidar. Yo quiero verlo. Pa' ver si pueden. Dime si activo los dos de los huequitos. Ah. Cuántos son los que están de roconcitos. Sé que les duele haberme pegado. Con perdón, mamá, tengo callado. Yo estos pueblos fucking infamados, you know. Yo Chino Prate en el mar. DJ Roper. Super Estudio Panamayú. Ahora la producción de La Secreta. Yo Super Sneak. Yo El Papo Drop. Yo el de live. Radioactivo. Vigo el B6. Nos fuimos. Nunca lo entendí que tampoco se la vamos a explicar. ¿Qué? 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 Ahí está llamando. No se parte chucha. Ah. Pa' que fucking chucha copia con los difamados. Radioactivo. Nos fuimos. Yo El Papo Drop. Radioactivo. 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 Radioactivo.